Música Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y estoy muy contenta porque hoy en el estudio tenemos a dos expertos en calidad del aire, en salud y en medio ambiente. Y justamente es para hablar de este tema que tiene que ocuparnos a todos. Están en el estudio la doctora Stephanie Montero Bending, ella es directora de salud ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y se encuentra conmigo también el doctor Horacio Riojas Rodríguez, director de salud ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública. Pues bienvenidos a este su programa. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Y es que yo por ahí me encontré algún dato que la verdad es preocupante y alarmante. Dice que la Organización Mundial de la Salud indica que 9 de cada 10 personas en el mundo respiramos un aire insalubre. Esto quiere decir que la contaminación del aire se convierte en un asesino invisible. Cuéntenos qué importancia tiene de ocuparnos de este tema en el mundo, aquí en México y por supuesto en Morelos. La Organización Mundial de la Salud tiene trabajando más o menos como 20 o 25 años en este tema, tratando de hacer mediciones en las ciudades y estimaciones de los efectos en la salud de la contaminación del aire. La misma Organización Mundial de la Salud tiene unos lineamientos de lo que es la buena calidad del aire. Entonces eso es lo que se consideran niveles seguros para la salud. Y lo que se hace es comparar las mediciones que se hacen en las ciudades con estos niveles que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Lo que sucede es que en los países en desarrollo ha crecido muchísimo la urbanización, está muy concentrada la población en las ciudades y las concentraciones de los contaminantes como ozono y partículas respirables son muy altas en comparación con los niveles que la OMS recomienda. Entonces estas ciudades son sobre todo las que sufren de este problema de mala calidad del aire. ¿Y cómo está en este sentido Morelos? Nuestro principal atractivo pues es su calidad del clima, pues que tiene bastante vegetación, pero muchas veces nos preguntamos ¿qué es el aire o cómo está el aire que respiramos? Bueno, la cuestión es que en México en general actualmente se hace buena medición de la calidad del aire como en 15 ciudades y de ellas prácticamente ninguna, solamente una, cumple con las normas mexicanas de calidad del aire. En el caso de Morelos teníamos muy pocas mediciones hasta hace poco. Como va a comentar Stephanie, actualmente ya se han establecido bien dos estaciones de monitoreo en Cuernavaca y en Cuautla y lo que se ha visto es que las concentraciones anuales de partículas respirables son bastante similares a las que hay en la Ciudad de México. Entonces ese es digamos como el dato nuevo que tenemos gracias a que se han instalado estas estaciones de monitoreo. Y es que Stephanie, tú has estado trabajando mucho justamente en monitorear. ¿Cómo se encontraba esta situación cuando tú de pronto llegas y pues planteas un esquema de trabajo que nos permita tener esos indicadores? Sí, pues las estaciones estaban abandonadas. La historia es que se empezaron a instalar a partir del 2000 en Cuernavaca y progresivamente se fueron instalando en otros tres municipios, Ocuituco, Zacatepec y Cuautla. Y sin embargo, a lo largo de estos casi 20 años ya, desde que se instaló la primera, su operación había sido muy, pues no continua, ¿no? Administraciones anteriores en su momento invertían cierta cantidad de dinero, pero no solo se trata de dinero, ¿no? Se trata de, sí, lograr el equipamiento de las estaciones, pero se necesita personal capacitado y se necesitan refacciones, se necesitan protocolos para asegurar la calidad de los datos. Y entonces cuando llegamos las estaciones estaban apagadas y lo que hicimos fue acercarnos a los líderes en el país para que nos asesoraran para capacitarnos y por otro lado empezar a invertir en las estaciones, a contar con equipos nuevos, a definir estos protocolos de calidad que nos permitieran contar con datos que fueran confiables, que nos permitieran por un lado evaluar la calidad del aire, como lo comentó el doctor, ya podemos dar un dato para 2016 de cómo estamos en relación a las normas mexicanas de calidad del aire, pero también a las guías de la OMS. Y pues duplicamos en comparación con la OMS el dato de partículas finas, PM2.5, estamos al doble de lo que recomienda la OMS. Nos hablas de partículas, sin embargo me gustaría que le dijeras a la gente cómo, de qué tamaño son estas partículas que respiramos, porque si bien es cierto cuando nos dan un vasito de agua y el vasito de agua tiene una basurita, no nos los tomamos, no nos preguntamos qué, cuántas basuritas tiene ese aire, entonces no nos podemos imaginar cómo son esas partículas, ¿hay algún comparativo que nos puedas dar para ejemplificarlas? Pues literal es mucho más fino que un cabello, entonces son casi invisibles, sin embargo nuestros equipos sí logran medirlos. Y son tan invisibles que logran penetrar muy adentro de nuestro... Sí, no solo al aparato respiratorio, sino también llegar a atravesar a través de los alveolos, que es como la última parte del aparato respiratorio, hacia el torrente sanguíneo. Y de ahí es que se convierten en partículas muy peligrosas, ¿qué tipo, en dónde encontraste más de estas partículas y de dónde provienen en ese monitoreo que tú hiciste? Con el monitoreo podemos medir cómo están las concentraciones, pero para saber de dónde provienen, hacemos lo que llamamos un inventario de emisiones, que es un estudio que permite estimar cuáles son las fuentes principales de emisión en el estado, dónde se encuentran y en qué concentraciones y qué tipo de contaminantes se emiten. Entonces, digamos que son complementarios, son dos herramientas complementarias. Por un lado el monitoreo, las estaciones nos permiten saber a cómo estamos, si estamos superando estos límites que nos permiten asegurar o proteger la salud de la población, y por otro lado de dónde viene. En el inventario de emisiones, que lo hicimos año base 2014, en términos de partículas, las fuentes principales de emisión son la combustión doméstica, que tiene que ver con el uso de leña en las viviendas, las quemas agrícolas, principalmente durante la época de zafra y la quema de la caña antes de la cosecha, pero bueno, tenemos también otros contaminantes que son importantes, como dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono, que vienen ahí sí principalmente de los vehículos. Y es que es un tema que de verdad nos tiene que ocupar a todos, y yo quiero invitarlos a que nos sigan platicando de esta calidad del aire que tenemos en el estado, y de la importancia que tiene que ver el cuidarla para cuidarnos a nosotros. Así que no se despeguen, regresamos después de un corte a Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que están apareciendo en pantalla, hoy estamos hablando de calidad del aire y salud ambiental. Y antes de irnos al corte, Stephanie nos estaba comentando acerca de las principales fuentes de emisiones contaminantes, y nos decía, pues, que los incendios forestales, las quemas agrícolas, pero también hay otras fuentes que son más perceptibles para nosotros que vivimos en las ciudades. ¿Cuáles son? Bueno, los vehículos, y eso lo vemos principalmente, como tú dices, en las ciudades, y bueno, hay, pues, los vehículos particulares son los que más emiten en total, por la cantidad de vehículos, pero bueno, tenemos el transporte público, ¿no?, que es antiguo, ¿no?, y que emite un porcentaje importante de contaminantes. Y por otro lado, tenemos las industrias, hay zonas específicas en el estado donde se encuentran, desde los ingenios hasta la industria cementera, y por otro lado, creo que no lo habíamos comentado antes, el tema de los incendios forestales, aunque en concentración no parece, o en una emisión total no aparecen hasta arriba, si los incendios forestales, y pues creo que todo lo hemos visto, en la época de incendios, las concentraciones aumentan mucho, y es cuando se ve afectada la salud de la población. Y es que, hablando de salud, Estef, a mí me preocupa, pues, la verdad es que sí son datos que, de pronto, pueden ser alarmantes, pero si bien es cierto que hay un panorama a nivel mundial, también lo hay a nivel local, doctora, existen algunos datos sobre muertes, sobre defunciones relacionadas aquí en Morelos, con la mala calidad del aire. Sí, quisiera hablar un poco sobre eso. Son muchos los efectos de la contaminación del aire sobre la salud. Eso va desde dolor de cabeza, irritación de los ojos, irritación de la garganta, eso es, digamos, como que lo que más percibimos. También ayudan mucho a que se generen infecciones de las vías respiratorias porque hacen que nuestras defensas funcionen mal. Entonces, eso hace que se incremente el número de infecciones respiratorias en niños o en la población general. Hay un grupo de población que es muy susceptible, que son los menores de edad, los adultos mayores, las personas que tienen asma o las personas que ya padecen alguna enfermedad de los pulmones y del corazón. Entonces, es una gama muy amplia de efectos que tiene la contaminación. También, a nivel mundial, se habla de las muertes evitables por la contaminación del aire. La Organización Mundial de la Salud ha calculado más de 3 millones de muertes anuales en el mundo relacionadas con la contaminación del aire. Estos datos vienen de, digamos, lo que se sabe de estudios de salud, de estudios epidemiológicos. Por ejemplo, sabemos que por cada 10 microgramos por metro cúbico de partículas 2.5, aumenta 6% la mortalidad anual. De esos estudios es de donde viene, cómo se hacen estas estimaciones a nivel mundial. Nosotros hemos hecho estimaciones a nivel nacional y también a nivel de la megalópolis. A nivel nacional, nosotros calculamos que son alrededor de 17 mil muertes prematuras que están asociadas con estos niveles crónicos de partículas respirables. En la megalópolis son alrededor de un poco más de 9 mil. Y en el estado de Morelos, con estos últimos datos, hemos calculado que son alrededor de 350 anuales. 350 muertes. Que son muertes prematuras, ¿no? Que están sucediendo en personas susceptibles, ¿no? Y que principalmente tienen alguna enfermedad previa y que se complica cuando se incrementan estas concentraciones. Esto está relacionado con estos niveles tan altos que tenemos en comparación con las recomendaciones de la OMS. ¿Y estas muertes, estas 350 muertes anuales, es en general en todo el estado o hay ciertas regiones donde se incrementan o hay algún dato? Nosotros solamente pudimos hacer esta estimación con los datos donde hay monitores. Ok. Entonces, esto lo hicimos solamente con los datos que ha reportado la estación de Cuernavaca y la estación de Cuautla. Entonces, sabiendo que nosotros estamos duplicando el nivel recomendado por la OMS y viendo cuánto se incrementa la mortalidad por incremento de estos 10 microgramos, es como podemos hacer estos cálculos. Si tuviéramos datos de más ciudades o de más municipios, seguramente este dato sería un poco mayor. Y es que a eso es a lo que quiero enfocarme ahorita. Porque si bien es cierto que ya hay un trabajo avanzado en indicadores, se requiere fortalecerlo. Hay un instrumento que en próximos días se va a dar a conocer que justamente trata de todas estas políticas públicas que se tienen que seguir. Platícanos acerca de ello, Steph. Sí, pues por primera vez en el estado se elaboró el programa de gestión para mejorar la calidad del aire a nivel estatal. Y este programa, para empezar, integra un diagnóstico de la calidad del aire y del estado en general, en el que se basan una estrategia de medidas y acciones para atender el problema de calidad del aire en Morelos. Mucha gente piensa que en Morelos no existe un problema de calidad del aire y muchos turistas vienen a Morelos por eso. Entonces, sí lo hay. Creo que ya lo vimos con los datos de calidad del aire y los datos de salud que mencionó el doctor. Y este programa es para 10 años, 2018-2027, y lo que busca es eso, mejorar la calidad del aire, atender las fuentes de emisión que comentamos, incendios forestales, el uso de leña en las viviendas, reducir las emisiones por parte de las industrias, reducir las emisiones por parte de los vehículos, entre ellos vehículos particulares, pero también transporte público, transporte de carga. Es decir, atender el problema antes de que se vuelva más grande. No queremos llegar a niveles que hay en otras ciudades y poder, de esta manera, proteger la salud de la población. Claro. Y en su experiencia, doctor, ¿estos programas funcionan? A nivel nacional, sabemos que usted ha colaborado para elaborarlos. ¿Funcionan? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, digamos, el lugar donde se tiene un proaire desde hace más tiempo es la Ciudad de México. En la Ciudad de México, las concentraciones de los contaminantes han disminuido significativamente. La tendencia se ha estabilizado en los últimos años, pero es mucho menor que en los años 80 o que en los años 90, y es por esa serie de medidas que se toman para controlar las fuentes. Normalmente, en los proaires, lo que se hace es colocar el tema de salud en el centro, o sea, orientar que todo lo que tienen que hacer el gobierno, la sociedad, el sector privado, está dirigido a mejorar la calidad del aire y proteger la salud. Entonces, es, digamos, implica una serie de acciones intersectoriales y con participación de muchos sectores de la sociedad para poder reducir estas concentraciones. Y es que es muy importante la participación también, pues, de las instituciones y de la academia. Doctor, vamos a tener que irnos a un corte. Regresando, puntualizamos más acerca de este tema. Regresamos a Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes. El tema de hoy, calidad del aire y salud ambiental. Y es que el doctor Horacio Rojas nos estaba comentando acerca de la importancia de la participación ciudadana para que estos programas, el PROAIRE, funcionen. Doctor, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Bueno, como estábamos diciendo, los PROAIRES requieren de la participación de todos los sectores y de toda la sociedad. A nivel nacional, estamos muy conscientes que el problema de la calidad del aire es el producto de una mala planeación urbana, de una deficiente calidad en las gasolinas, en los motores de los automóviles, en los procesos que tienen las industrias, y también en lo que podemos hacer día a día. Entonces, cuando se diseñan los PROAIRES, se tiene que incluir una serie de medidas que tienen que ver con todos esos sectores, con el sector transporte, con el sector desarrollo urbano, planificación, y con lo que los ciudadanos también pueden contribuir. Entonces, normalmente es un esfuerzo multisectorial y donde participan todos los sectores. Y es que hay ya un comité conformado justamente para que en esta época de transición, pues, se lleven a cabo esos instrumentos o esas recomendaciones que este programa contempla. Sí, así es. De hecho, el comité se conformó desde el inicio de la elaboración del PROAIRES, con la idea de que los distintos sectores que menciona el doctor y que forman parte de este comité, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, la academia y los gobiernos en distintos órdenes, puedan elaborar, bueno, elaboraron este programa y estuvieron validándolo. Al final fueron quienes lo validaron y, digamos, les den respaldo. Van a ser los que, sí, esperamos que tengan ese poder para presionar y en la transición al siguiente gobierno, quede como uno de los temas prioritarios en la agenda política. Claro, porque tiene que ver con nuestra salud y yo creo que con la salud no se juega, ¿no? Y esto también tiene que ver con la parte que nosotros, usted que está en casa, pudiéramos contribuir para mejorar esta calidad. ¿Qué es lo que podemos hacer para esto? Pues hay muchas, muchas acciones que podríamos hacer en los distintos sectores, sector transporte, pues, sí, verificar nuestros vehículos, a veces lo pensamos como un trámite nada más, pero sí es importante porque eso limita las emisiones de nuestros vehículos y entonces nuestra contribución como ciudadano hacia una buena o mala calidad del aire. Pero también la posibilidad de utilizar el transporte público, bici, caminar, que ahí va de la mano de acciones de gobierno, ¿no? Claro. El gobierno tiene que también proveer esos medios, esas mejoras en esos sistemas de transporte para que la gente pueda utilizarlos y que realmente sean una alternativa. Eso es, por ejemplo, ese tipo de acciones están plasmadas en el ProAire. Que son muy sencillas, pero que sí podemos contribuir con nuestros granitos de arena. Y también me llama la atención que hay una campaña ahorita a nivel mundial que se llama Respira la Vida y que Morelos está sumando. Cuéntanos. Sí, pues somos el tercer estado del país que nos adherimos a la campaña. La campaña es una campaña internacional, es organizada por la Organización de Naciones Unidas de Medio Ambiente, la Organización Mundial de la Salud y la Coalición de Clima y Área Limpio. Y lo que busca es sensibilizar a la población en general y hacer que las ciudades se suman y asuman compromisos a favor de la calidad del aire y la protección de la salud de la población. Y es que a usted, si está interesado en conocer más acerca de este ProAire, de este inventario de emisiones que se ha realizado, pueden ingresar también a la página de desarrollo y sustentable morelos.go.mx. Ahí pueden descargar el programa, pueden leerlo, también pueden adherirse a la campaña siguiendo todo el material informativo, porque mucho tiene que ver con la parte de comunicación, con la parte de divulgación, acercarnos a este tipo de espacios para conocer. Doctor, un mensaje que les quiera dar a todos nuestros televidentes. Bueno, yo creo que es importante poner atención a este problema, saber que tiene implicaciones directas de corto y de largo plazo en nuestra salud, incluso en la siguiente generación, que está en nuestras manos parte de la solución y que es muy importante también como mantener compresión hacia los gobiernos para que se atienda el problema, que tengamos más áreas verdes, mejor transporte público, que es muy importante en las ciudades, mejor planeación urbana y que nos informemos bien de cuál es la calidad del aire en nuestras ciudades. ¿Morelos puede en algún momento dado salvarse de este problema? Todas las ciudades lo pueden hacer. Como digo, depende de este esfuerzo multisectorial. Tenemos que revertir muchas prácticas y muchas formas de uso de la energía para disminuir la emisión de contaminantes y creo que estamos a tiempo de revertirlo. Steph, ¿cuál para ti sería ese principal reto que tendríamos que enfrentar para hacer que todo este trabajo que se ha realizado en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública pues pueda implementarse? Pues creo que tenemos ya información que nos hacía falta para decir sí tenemos un problema, ya es evidente que lo tenemos. Ahora es que los ciudadanos y que los distintos sectores nos presionemos mutuamente, todos aportamos a este problema, pero que sí seamos de alguna manera la presión para que el gobierno pueda llevar a cabo estas acciones, pero también el respaldo, porque muchas veces se implementan acciones y no nos gusta ir a verificar, no nos gusta caminar un poco, no nos gusta de alguna manera como contribuir y también ser ese respaldo hacia gobierno, hacia acciones que vayan dirigidas a la mejora de la calidad del aire. Y es que bueno, todavía tenemos más tiempo para seguir abordando este tema porque más adelante lo que vamos a enfrentar nosotros como ciudadanos es justamente involucrarnos en estas actividades. ¿Hay ya algún programa de iniciativas que estemos, en donde podamos participar? Formalmente no, pero bueno, el ProAire es uno de ellos, el ProAire va a llevar, uno de sus componentes es la parte de comunicación, educación ambiental, participación ciudadana, que busca esto, armar una estrategia para que la ciudadanía se pueda, de alguna manera, tenga claridad sobre qué puede hacer, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo contribuir y por otro lado ser, digamos, la vía para sensibilizar a la población a través de los datos de salud que se vienen presentando. El estudio que se realizó en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública también lo vamos a subir a la página para que vean, pues, cómo se hizo. No quiero dejar pasar, pues, la invitación para que sigan ocupando este espacio de alternativas verdes para difundir, pues, todos esos avances que se tienen, la verdad es que es un lujo tenerlo aquí, doctor, pues, muchas gracias por participar con nosotros y sobre todo por tener el respaldo de este instituto que, bueno, con su experiencia, pues, ahora Morelos ya cuenta con un ProAire. No, con la participación de todos en realidad, también hubo participación de la Academia y de la Sociedad Civil en el diseño del ProAire, por eso los invitamos a todos a que lo conozcan, a que se sumen a él y a que lo vayamos mejorando. Bueno, Steph, muchísimas gracias por venir. A ti. Esta es tu casa. Pues, muchas gracias a todo el equipo del Instituto Morelense de Radio y Televisión por hacer posible una emisión más de este programa Alternativas Verdes. En el estudio estuvo con nosotros el doctor Horacio Riojas del Instituto Nacional de Salud Pública y la doctora Stephanie Montero, que la vamos a ver muy seguido aquí platicando con nosotros acerca de este tema. Yo me despido, mi nombre es Brenda Álvarez, recuerden consultar toda la información en las páginas de internet que están apareciendo en su pantalla para involucrarse más en el tema de salud, calidad del aire y sobre todo medio ambiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!